En el marco del TAN de Guerra Espada de Honor 4, las Fuerzas Militares de Colombia han desarrollado operaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de garantizar la protección y seguridad de la población y combatir los diferentes fenómenos de criminalidad, donde se obtuvieron desde el 1 de enero hasta la fecha importantes resultados operacionales, entre ellos, la neutralización de 14.290 criminales. Se destaca la muerte en desarrollo de operaciones militares de 49 integrantes del ELN, 6 de las FARC y 7 de grupos armados organizados. Además, 327 del ELN, 1.354 miembros de grupos armados organizados, 327 de las FARC y 10.517 delincuentes comunes fueron capturados. Igualmente, la presión ejercida por las tropas generó la entrega voluntaria y el sometimiento a la justicia de 519 miembros de las FARC, 294 del ELN y 43 de grupos armados organizados. A esas contundentes cifras se suma la incautación de 2.574 armas cortas y largas, más de 357.364 cartuchos de diferentes calibres, así como cerca de 26,5 toneladas de explosivos, 734.680 kilos de insumos sólidos y 288.742 galones de insumos líquidos. La lucha contra el narcotráfico ha sido otra de las constantes. A la fecha, han sido destruidos 3.523 laboratorios al servicio del narcotráfico e incautados 170.130 kilos de cocaína, 35.407 kilos de marihuana y 815.808 kilos de hoja de coca. La minería criminal tampoco se ha escapado de la acción de las Fuerzas Militares, que en coordinación con la Policía Nacional ha realizado 294 operaciones en las que capturaron 1.057 personas e incautaron 398 máquinas. En el marco de esta misión integral que también apoya a las comunidades más deprimidas, el Comando General de las Fuerzas Militares ha realizado 436 jornadas de apoyo al desarrollo previstas para este año, beneficiando a 536.528 habitantes de los departamentos de Nariño, Caquetá, Huila, Meta y Guajira, región en la que las Fuerzas Militares han puesto especial atención para colaborar con una de las zonas más afectadas por el hambre y el fenómeno del niño. De esta manera, las Fuerzas Militares continúan trabajando para alcanzar una paz estable y duradera.